Cinco referencias a la muerte y un tanto religiosas en Minecraft. Aunque no lo creas, Minecraft está lleno de referencias a la Biblia, a otras creencias y religiones, y en este video reuní cinco que se vinculan con las mansiones, con los Pilaguer. Si este video tiene su apoyo, apoyo es simplemente dar un like y compartir el video, esto se puede transformar en una miniserie, dado que las mansiones no son el único lugar donde Minecraft hacen referencia al mal. Y quiero que prestes atención al número cinco, la quinta referencia, es la más perturbadora de todas. En fin, tengo mucho que contarte, tengo mucho que decirte, sin más preámbulos. Comencemos. Número uno. Hablemos sobre los Evoker. Ya te adelanto que el Evoker tiene mucho que ver con la número cinco. Pero el Evoker es la única criatura que es capaz de invocar a otro ser. El problema es, ¿qué es ese ser? ¿Los Evokers invocan Vex? El tema es, ¿qué es un Vex? Los Vex son demonios o ángeles malignos. ¿De dónde sale esta información? ¿Cuál es la fuente? Pues es el mismo Shev. Él dijo que los Vex son demonios. Cuando hablas de ángeles caídos, cuando hablas de demonios, estás hablando directamente de religión. Estás hablando del cristianismo. ¿Sabes dónde están los demonios? En el infierno. La historia dice que los ángeles son criaturas de Dios. Que un día Dios expulsa del cielo, y cuando derrota al diablo, todos los que lo seguían caen con él. Y cada ángel que estaba con él, es un demonio. Una vez que entendés eso, te explico. El Evoker trae demonios al mundo real. Una clara referencia religiosa, y que significa nada más y nada menos, que los trae del mismo infierno. El Evoker es una clara referencia a ese antiguo brujo que se podía comunicar con el infierno. Es una clara referencia a esas personas y o criaturas que tienen comunicación directa con el mal. Esa es la historia asociada al Evoker de Minecraft. Ah, ya lo sé. Quizás alguno piense que exagero. Que Jeb solo dijo demonios. De ahí a que él sea basado en esos antiguos brujos. Es demasiado. Si piensas así, con el ítem número 3 y el número 5, vas a cambiar de pensamiento. Número 2. Si entramos en la mansión, podremos ver que en una de sus alas, tenemos este gato. ¿Cuál es la referencia al poner un pixel art de un gato dentro de Minecraft? Bueno, para saber eso, tenés que saber la historia de ese gato. Como todos saben, los gatos tienen varias skins, varias texturas. Dos de ellas hacen referencia a gatos muertos. Gatos muertos de la vida real, siendo el de la textura negra la referencia al gato de Jeb, Newton. Newton, que nació en el 2004 y falleció en el 2014, es igual que ese gato. Y cinco años más tarde, que ese gato ya no esté, sacaron la actualización de los aldeanos, la actualización de las aldeas y agregaron en las mansiones ese pixel art, el pixel art del gato de Jeb, la referencia a Newton, un gato que falleció en el 2014. Número 3. La sala de los sacrificios. Ante la atenta mirada de esta entidad, que no se sabe qué es, hasta ahora es un misterio, el evoker sacrifica criaturas o personas en este lugar, en esta sala ritual, teniendo dos vindicators, uno que se genera aquí naturalmente, el otro aquí, y justo detrás, en este lugar, se genera el evoker. Un evoker que está listo para hacer un ritual. Un ritual, que déjame que te diga, es bastante oscuro. El sacrificio de un ser vivo, ante un dios, es una clara referencia bíblica. Esto sería un poco así. ¿Quiénes son los que hacen esos sacrificios? Los antiguos brujos, que en teoría, tenían la capacidad de invocar, seres del mismo infierno. Pero llamar a esto una sala ritual, no será también una exageración. Digo, siempre quiero hablarle a los más escépticos, de la historia de Minecraft. Bueno, te cuento que se llama así, directamente en el juego. La habitación, donde claramente hay un lugar, para sacrificar, junto a la mirada de algo, donde se generan dos señores con hachas. Y el brujo acá atrás, se llama, en los archivos del juego, la sala ritual de las mansiones. Y yo digo que en la sala ritual, hay rituales. Me parece muy lógico a mí, ¿no? ¿Y qué clase de ritual puede haber, en un altar de sacrificios, con dos personas con hachas, y un brujo detrás? No lo sé, decímelo vos en los comentarios. Pero para mí acá, matan gente, ¿eh? Otra clara referencia, del evoker, con la brujería, Número 4. Aquí quise poner una referencia al mal, pero no relacionada con la Biblia a la muerte, sino con el videojuego. Una referencia a la muerte, dentro de la misma historia de Minecraft. Y es justo lo que se ve detrás mío, detrás de esa ventana. ¿Alguna vez te pusiste a pensar, por qué hay pollos, dentro de las mansiones de Minecraft? ¿A qué se debe esta estatua de lana? ¿Por qué los evokers? ¿Por qué los vindicators? Se ponen a hacer figuras de lana, con forma de pollos, de gallinas. Resulta que, como venimos diciendo hace muchísimo tiempo en el canal, los pollos, son bastante malignos. Cuando analizamos los ojos de la criatura, y analizamos los ojos de los no muertos, vemos que hay un patrón, que esos ojos son iguales, y que son los mismos ojos del pollo. No por nada el pollo es el animal de montura, de algunas criaturas que no están vivas. Hay una clara relación entre los no muertos, y los pollos. Es el animal por preferencia de ese ejército. Pero también hay una clara referencia, entre los no muertos, y los hongos de Minecraft. Por eso no aparece ningún no muerto, dentro de las islas de hongos. Y por eso los pollos, tienen la misma mirada, los mismos ojos, que una vaca cuando está infectada por los hongos. Para los suscriptores del canal, esto no es ninguna novedad, pero para los más nuevos, se acaban de quedar loquísimos. Número 5 Hablemos sobre los cuernos. En Minecraft hay referencias a cuernos, y específicamente, te voy a hablar del cuerno de cabra. El cuerno de cabra es un ítem nuevo, que van a agregar en Minecraft 1.17. La mecánica dice que cuando la cabra se golpea, contra un árbol, se le quiebra, se le desprende un cuerno, y el mismo queda en el suelo. En Minecraft 1.17, el jugador podrá agarrar ese cuerno del suelo, y tocarlo, haciendo el mismo ruido, la misma tonada, que hacen los pilager, cuando van a matar a los aldeanos a una aldea. En este momento, tengo un mal presagio, que ya de por sí es raro que sea un efecto de estado. Algún día vamos a hablar de eso. Cuando me acerco a la aldea, inicio una raid. Empiezan a sonar las campanas, advirtiendo que se viene una raid, y el enemigo anunciará su llegada, mediante el toque del cuerno. Observa. Resulta que ese cuerno, es una clara referencia bíblica. Hay una antigua historia, en la Biblia, sobre el pueblo de Jericó, que es tomado, y antes de ser tomado, cuando iban a raidear ese lugar, el pueblo tenía que dar vueltas, tocando este cuerno, un cuerno de cabra, antes de conquistar una ciudad. Ahora es exactamente igual, pero al revés. El enemigo utiliza el cuerno, y recordá que en este canal, habíamos dicho que quizás, los aldeanos, son una referencia al pueblo judío. Los Pilager, utilizan el cuerno, el shofar, como si fueran ellos. Es una referencia, a que se viene el ataque final, que se viene la muerte. Pero es aquí, que quizás nadie se dio cuenta, pero ellos también usan el cuerno, pero lo usan a modo de, invocación. Cuando van a crear Vex, utilizan un cuerno, muy agudo, un sonido muy estridente, antes de hacer la invocación, de los demonios. Qué casualidad, que este evoker, que tantas referencias, le vemos, a esos brujos antiguos, también haga invocación, mediante el toque de un cuerno. Porque también es lo mismo, que ellos hacían. Para no perderte de ningún video, te invito a que te suscribas al canal, quitando la pantalla completa, apretando el botón de suscribirte, y luego activando la campana, con todas las notificaciones. Activar la campana, es simplemente suscribirte de verdad a un canal, porque sin campana, YouTube no te avisa prácticamente de nada, y con campana te avisa de poco, pero algo te avisa. Utiliza la campana, porque si no, es lo mismo que nada. Espera, recuerda que si este video tiene tu apoyo, haremos la segunda parte, con 5 referencias a la muerte, en otra estructura. La próxima estructura, te va a dejar loquísimo. Y yo me voy, pero no sin antes recomendarte, este video. Aquí encontrarás, la historia de los Pilaguer. Ya que hablamos tanto de los Pilaguer, ¿por qué no conoces su verdadera historia? Ellos antes eran aldeanos, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora son malos? ¿Y cuál es la historia, de su líder? El líder que está detrás, de todo esto. Clic en el video, y vas a entender, por primera vez, a este enemigo. Gracias por ver este video.